Aquí en Brasil las grandes corporaciones privadas internacionales tienen estado muy cerca y articuladas con grandes grupos privados educacionales que ahora se juntaron para exercer una fórmula de presión junto a los gestores públicos, los prefectos, los gobernadores, para que ellos, los sectores privados, elaboren, planeen, materialicen las políticas educativas de los municipios, de los estados. Entonces, eso se da por cuenta de un proceso también recién, que es la abertura del capital de las instituciones privadas de Brasil en la Bolsa de Valores. Entonces, las matrículas, los alumnos son contados, contabilizados como activos financieros. Entonces, lo más grande son los números de matrículas de alumnos que se utilizan de este paquete educativo elaborado y vendido para los gestores públicos por las grandes corporaciones. Lo mayor es el retorno del capital investido. No sé si me fuiste a entender, pero ese es un fenómeno muy reciente y que tiene caracterizado que nosotros llamamos de privatización de la gestión educacional, porque no hay control de las personas, de los profesores, de las madres, de los padres, sobre las decisiones de política pública educativa, dado que se compra un paquete con todo, material escolar, libro didáctico, evaluación de profesores, evaluación de alumnos, formación en servicio, todo. Está pronto. Yo creo que el control social y el control público sobre lo que pasa en la política educacional, la concepción de política, para qué se hace la educación en las escuelas, lo que se quiere con los niños, eso no está puesto para los ciudadanos. Un segundo punto es que los contratos muchas veces se dan por la gestión pública e instituciones privadas. De pronto, en principio, las contas, el contenido del contrato y los valores invertidos deberían ser públicos, porque se trata de recurso público. Pero por ser un contrato con un sector privado, nosotros tenemos muchas dificultades en aprender cuáles son los valores reales que están involucrados en la transacción. Y eso es complicado, porque la plata para la educación es muy suave. Hace muchos movimientos y presiones para que tenemos. Y nos parece que la gran parte de estos recursos públicos para la educación pública, estatal, están migrando para las grandes corporaciones educativas. En el caso de Brasil, yo creo que si no hiciermos nada, la tendencia es que este proceso se agudizar. Y lo que yo y muchos otros compañeros e investigadores llaman de una conquista social, que son los sistemas públicos de ensino, y que en Brasil son recién, tiene en verdad 30 años. Y en algunos casos, en los pequeños municipios, siquiera llegó a se instalar, porque son muy chiquititos los municipios, no tienen plata, no tienen recursos técnicos, por eso lo privado se ponga con tanta fuerza. Esto que es un patrimonio de los brasileños, se va a perder.